Hola, por favor no quiero que se caiga el puto sonido de nuevo Grabar roll es un dilema, porque tengo un celular bien tercermundista No me enjela con los emotes Vamos una No me enjela, ¿la di o no? Si tuviera la primera estrellada, la siguiente lo hiciera ¡Le doy! Sí, esto lo hice ¿Ya la tenía que dar? ¿Como en todos los partidos? Ahora voy a arreglar un poco de vida Listo, a la carga, perro sí No, con... Malísimo, 16.000 copas Y qué buena ulti No siguen mis ejemplos de batalla Deja de campe... Pinches aprovechadores de bug No sé cómo no me dio Y sobrevivo sin explicación alguna Ni sé cómo chingado sobreviví Muévete, ¿eh? Mierda Es rufo ¡Ah, ya va, ahorita! ¡Perro! ¡Uy, qué perro! ¡Ya va, ahorita! ¡Ya va, ahorita! ¡Perro! ¡Ya va! ¡Ya va, ahorita! ¡Ah, le doy! ¡No, mira! ¡Odio! ¡Odio! ¡Odio los pinches low! Y el grif que está roto Además, esta ultima Hay un poco de pilencio Con de todo Para darse pinche ulti Al menos tenemos una caja Apertura de cajas 50 ¡Mierda! No toco nada No puedo con cara Que le, que la tengo a fuerza 7 Lo mal es que me faltan los gadgets Esa es cubito, es un cubito Pincheurger Deja de joder Es el peor que va junto al boss Es el peor que no se vive Más que los básicos Quitan un chingo de vida Ah, ya te vi, cabrón Ah, pobre equipo, pobre equipo Ya cargueo ulti Cuidado que soy la maldita avena Está machiada, claro Claro, por eso quito un chingo Buena ulti, buena ulti Un like por esa ulti Ah, muerto, muerto, muerto Ah, ese es mi Inglutara Uff Te mordes, tonto, tonto, tonto Go Casi lo mato No seas gen No Bien, se lo dio a otro Porque si se muero en la vela Y nunca se muero en la mince vea Igual eso se quedó, se quedó la gana Claro, si se ponían los perros Justo revive la desgraciada Y quedan terceros, es planeta O sea, que hace un norte y sacan Más o menos es honorable esta copa Ya hace rato que no uso gay Porque literalmente tiene un poco de copas En varios problemas Yo estoy Lo deje Ah, me caen, me caen Nada que peor, Rack Mierda Bueno, era una patata No se ve a ver Estos sonidos Estos sonidos O sea, ven hasta que también las calaveras O sea, decoración destruible a mí No, puta Que se me va la chingada No Por eso Literalmente siempre Eso me pasó Y si preguntan ¿Por qué no dispares? Porque Está generando vida ¿En serio? ¿Teníamos que aparecer en el mismo pinche lugar? Debe ser tóxico La verdad creo que no es el tóxico Ah, no Ya, aquí usted se friega No, me emocionaron las frases Me llevo los cubitos de mi amigo De mi compa Y si tengo siento nada mal Ah, no perros Ah, no perros Tampoco Mira Aquí está el scamperro Dale, tírale Ulti Dau 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 Ni sé cómo chingado sobre mí Ni sé cómo chingado No Puta Bien Bien ¿Sabes qué me voy a poner? A ver cómo me voy a poner el perfil del Gale A ver, ¿Dónde estás? Gale El pendejo Acá Ay, qué pereza No, dale Dau ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? 1, 2, 3, 4, 5 No, pobre, pobre Regenera vida, Nani Voy a tratar ese cojito por el que Lo tuve que agarrar muerto de la A ver Mira, mira, mira Regla número uno Nunca vayan al pinche centro Si, más lugar Y la verdad que desde que completen Pinche pase pues No, ya vuelvo a hacer misiones Y si las hago es por Y si las hago es por casualidad Que esté jugando con un brawler Y que lo quiera subir como ejemplo a Bibi Y ya terminaste una misión Que yo ni WTF Un perro Ah, no, 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 no Mi hija Este no se va Pinche la Creo que no hay que ir tan junto Vamos a checar camperos acá No Mierda, justo Mierda, mierda No, a mi Tendré por muerto Pendejos Me la voy a jugar Me la voy a jugar Me la voy a jugar Bueno, aquí lo que sé es que sirve Primo En solo Ahorita vamos a probar a Primo Ah, chute Ah, qué buena, qué buena Ah, pasó Ah, pobre leoncito Este es el clon Este es el clon Obviamente Lo mató en base Esto lo usé Son más novedades Igual el rey Porque el cantante Nunca lo he visto en mi vida Mira, mira Todo loco De la danza Lo que sé Lo único que toca Para subir copas Aunque Ni campeando Se puede En las altas 24 por ahí Mierda Madre que mierda Eso Ah, chingado Bien Eso es low No al team No al team El que haga Ah Ah, con quien es el team Espérate, ¿qué? ¿Qué te vas haciendo? Lo que no he hecho nada En toda la pinche partida Yo le he cargado No al team Bien Es que Si la mato Es que soy Soy Dios Y yo termino matando Y pinche tóxica No, pinche tóxica Porque tiene nombre de pibe No sé Pero comprimo A ver cómo va Lo malo es que Como lo tengo a rango alto Soy horrible Comprimo A ver Matará el otaku Matará el otaku Apá Apá Te voy a agarrar el otaku Ah No, ustedes dejen Es que Porque siempre molestan Pinchai 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 No, me mataron A un compa Eso es Mads No al team No al team Eso es Eso es Que se guerren Matar al otaku Puedo matar al leibito Al pinche leibito Pinchai El juego No, no Malidad 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 Y yo ta Y yo ta Malidad Que estoy Que estoy haciendo Soy imbécil Que carajo Bueno Se me cayó el sonido Te iba invicto Así que Jugamos Última partida Y ya Ay Que pereza El viene Hace bueno El juego De terror Si puedo Claro Ah no Pinche Pinchai No, no, no Me lo robo Ven zig zag Por si las moscas O sea Por eso Para eso Zig zag Zig zag Mierda Ya me está reventando La concha No, que estoy haciendo Otra vez la cagada Cagadas 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 No, puto Táctil What the Soy imbécil Guay Soy imbécil Para que Para que me invitan A ver Si el que me tenga Agregado Nunca me inviten A jugar Porque soy un puto Noob Ya lo he comprobado Con algunos amigos Ay, porque Vení de otra partida Ay, no Jodas Mete a la mierda ¡Preddit! ¡Bien! Uy, no Pinche lag Pinche lag Pinche más Te odio Te odio Te odio Con mi miserable vida No, y una pinche loca Voy a derriar De una herida Está acá Pero, what the fuck Ahora sí Odio a los Y talmente odio a todo Cuidado con el low Que me está Haciendo re No, no Bien Se fue Hola, tic Bueno, vamos a subir No, aquí está el boss Aquí está el pinche Boss Camperro Ah, no sé ¿Por qué no se puede subir Demoroso? Bueno, claro Sería ilógico Y guata Y estaría roto Y lógicamente Turbio Y por favor Deje fácil Bueno Estaba diciendo Si yo soy el que Estoy fácil Criando el pinche tico No Típica 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 Ay, no Mierda ¿Qué? Carajo Al menos gané Cinco copos Ni se camo Chingados Bueno Lección de vida Si me van Nunca jueguen conmigo Chao